La Convención para el Estado La Convención para el Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW por sus siglas en inglés Aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas Es el más importante instrumento relativo a los derechos humanos de las mujeres El Comité CEDAW es el órgano encargado de velar por su cumplimiento en los 187 estados parte de la Convención En el año 2012, el Comité CEDAW cumplió 30 años en los que dialogó con los estados parte Les hizo recomendaciones concretas Aprobó 29 recomendaciones generales Resolvió casos individuales presentados por mujeres de los 104 estados que ratificaron el protocolo facultativo Y llevó adelante investigaciones ante violaciones graves o sistemáticas de la Convención ONU Mujeres enmarca su acción en la Convención CEDAW Para que se elimine la discriminación contra las mujeres y las niñas Se empodere a las mujeres y se logre la igualdad entre los géneros Esta entidad mantiene fluidas relaciones de cooperación con el Comité Planifica tomando en consideración las recomendaciones para los estados Y apoya la elaboración de las recomendaciones generales del Comité Se puede afirmar que los derechos de las mujeres son la piedra angular de todos los programas de ONU Mujeres En homenaje a su inmensa contribución a la igualdad sustantiva de las mujeres Se realizó en Paraguay una exposición fotográfica basada en los textos de la Convención Y en recomendaciones del Comité Es lo que se presenta en este documental Con el objetivo de aportar a la difusión, respeto, apropiación y ejercicio de los derechos de todas las mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!